Puebla, sonidos y discursos Daniel Soto y Paco Vidal que también hacen teatro de la ciudad de Puebla y que van a estrenar una producción de la cual nos van a hablar hoy ¿Qué onda? Saludos banda ¿Cómo están? Buenas noches Muchas gracias por el espacio Hugo querido y los demás que estamos aquí en transeúnte mil millones de gracias Pues yo soy Daniel Soto hago teatro y agradezco mucho el espacio ahora que estamos a punto de estrenar nuestra obra de teatro y tenemos ahí como otra también que es La Quinto Viaje, La Última Tempestad pero tenemos por ahí también otra que es El Ropero Chonaquero que es otra obra de teatro que también estamos presentando mañana viernes precisamente en Tietiempo Sábado a las siete de la noche entonces en eso andamos querido el sábado perdón en eso andamos queridos y querida estamos así como moviéndonos para para tratar de traer gente al teatro invitándolos ya sabes en eso estamos perdón sábado sábado a las siete de la noche en Tietiempo Paco tú eres el productor dramaturgo no yo soy actor director este docente de teatro desde hace veinticinco años soy de la primera generación del colegio de arte dramático de la UAP tengo veinticinco años haciendo teatro y últimamente me estoy dedicando bueno estoy casi pues algo alejado del del teatro estamos un poquito más en la cuestión educativa sobre temas de salud sobre temas de lo social justo la obra que acaba de mencionar este Daniel es una investigación que hicimos aquí en el barrio de Xonaca yo vivo en Xonaca tenemos un bueno empezamos con un foro que se llamaba foro que se llama foro teatral Xonaca pero que pertenece al centro de bienestar social Xonaca donde pues ahora sí que era un poquito ampliar el horizonte sobre lo que era la la cultura para la gente del barrio y no solo del barrio sino para impactar de este lado de la ciudad el centro de bienestar social Xonaca es una casa del siglo XIX que pertenece pertenecía al obispo Pablo Vázquez está el templo de la candelaria Xonaca y al ladito está es una casona pues está grandísima donde antes se conocía como el restaurante el portón los vecinos tomamos esta casa porque se había vuelto un foco de delincuencia y decidimos hacer cosas para la comunidad para que se recuperara el espacio entonces en realidad pues es un lugar en donde se vive en comunidad la gente que va ahí no tiene nada que ver con el teatro ni con con las artes es gente del barrio que va a pasar el tiempo y se abrieron talleres de todo talleres de costura talleres de de huertos urbanos talleres de de todo o sea también de teatro de música de danza y y ahí estamos enclavados y justo la obra del ropero Xonaquero era un homenaje a los personajes del barrio los personajes distintivos del barrio y los lugares distintivos del barrio como la fuente de los muñecos las calles aledañas que uno conoce del barrio bueno no sé si han escuchado algo de Xonaca es un lugar pues histórico un barrio con más de 500 años de existencia dentro de la ciudad y pues nos yo decidí meter un proyecto para hacer un homenaje al barrio fue beneficiario del PECDA 2021 con eso hice la producción y ahora lo estamos tratando de promocionar así fue que este Daniel se acercó a mí buscando un espacio para dar ensayos nos empezamos a llevar bastante bien y posterior me invitó a una una producción anterior a esta anterior a la que vamos a estrenar que se llamaba este el evangelio de tonansi y después ya me invitó a dirigir esta obra y ahora ya estamos ya estoy dirigiendo esta obra que se llama la última tempestad quinto viaje la última tempestad que estamos próximos a estrenar vamos a hacer un preestreno aquí en el barrio en el CEDIS en el foro teatral y después nos vamos a mudar a hacer esta temporada en otro sitio que está ahí en donde está el parque de las ninfas ahí bueno si se me pasa algo ya me corregirá Daniel pues híjole bastante interesante estas formas de hacer teatro en 25 años yo creo que han pasado muchas cosas en el teatro en Puebla de estos incipientes proyectos autogestivos ya lo dijo Isha tras luz por ahí Marco Castillo Amancio el teatro de la UAB Alejandro Cosío por ejemplo también y bueno se va diversificando se va diversificando Espacio 1900 y muchas formas de hacer teatro también muchos perfiles de hacer teatro al igual que la comunidad artística que escribe que hace música no a veces no siempre hay concordancia en ideas siempre hay grupos por aquí por allá pero al final son gente creativa por funciones a flor de piel y que muchas veces concretan ideas en este sentido de concretar ideas la puesta en escena quinto viaje la última tempestad quisiéramos saber de qué trata pues es como es como una locura a partir de trata de la de la decadencia humana trata de este momento que estamos viviendo de la humanidad en donde pareciera que nos acercamos a un precipicio pero bueno lo planteamos desde un aspecto que podríamos decir surrealista la dramaturgia que yo la hago es un tema surrealista donde te plantea la historia de un niño que está con otra persona con otra chica encerrado en una cárcel de sueños en el año 3033 porque para este momento o sea mil años después de ahora ya no queda agua ni árboles ni una sociedad que explotar y entonces lo único que nos queda es que nos explotan a través de los sueños ahí están inmersos Miquel y Elvira y ellos están en esta cárcel pero han encontrado la forma de entrar al mundo de los sueños de contrabando y ahí se ven con su madre que es Lucía y entonces Lucía está tratando de hacer que le diga dónde está en la realidad para ir por él y entonces en este universo pues acontece un millón de situaciones de la visión de esta madre que está buscando a su hijo en el fin del mundo y el hijo pues ya está un poco desahuciado de lo que es la vida entonces ya tiene más ganas como de irse entonces de esto se trata la historia de cómo la madre lo sostiene y le está impulsando a que le diga dónde está pero él no puede recordar dónde está esta historia transcurre entre la realidad y el mundo de los sueños en un futuro posapocalíptico y pues es como una especie de crítica social de algún modo no era la intención pero pues se dio se dio que planteáramos este universo en donde sin querer sucede toda esta reflexión acerca de a dónde vamos como especie y en dónde estamos parados y qué sucede con temas tan importantes como la vida en la tierra que ya de repente es tan digital y mira que lo digo aquí haciendo una entrevista y agradecido desde mi casa gracias a este universo digital pero nos ha cambiado mucho y de esto se trata la obra de teatro que nosotros planteamos pero lo hacemos desde un universo poético o sea tratamos de mostrar un universo bello en donde tú puedas disfrutar también de una historia de almas gemelas es una historia de amor de almas gemelas entre la madre que es Lucía y Miquel yo actúo en esta obra yo le agradezco mucho a Paco que haya tomado este trabajo yo tenía rato que no me subía al escenario pero ahora esta obra me rebasaba en aspectos técnicos y de dirección que yo ya no podía controlar yo llevaba tres años con este trabajo pero se veía ahí con diferentes tropiezos y entonces en ese momento de mi vida pues me topo con Paco Vidal que es un maravilloso director que nos ha llevado a mí a Corei a Stephanie a Grecia a Ochoa que son las actrices que están conmigo en escena y Paco organizó todo el universo y lo planteó desde un lenguaje teatral y nos encontramos en Chonaca y ahora yo soy muy feliz en Chonaca porque la gente es bellísima hay un espacio maravilloso yo creo que soy muy afortunado en ensayar en una casa de 300 años doy clases de yoga ahí también como parte de un intercambio y ahí si quieren pues pueden llegar los martes de 5 de la tarde a 7 de la noche y yo les damos clases de yoga y entonces eso es lo que está sucediendo en la tempestad es quinto viaje la última tempestad pero pues es una tempestad lo que estamos viviendo y es una tempestad muy bella el estar en este lugar y que te acojan los vecinos y que te lleves con la gente del barrio yo creo que se llama es Chonaca donde vive pura gente bonita y guapa ¿no? y entonces y así es Chonaca la vida oye bueno hablar de de hacer teatro en el barrio y de tener el foro en este lugar pues nos remite nos olvida la pregunta de ¿ahí se va a presentar la obra? ¿ahí está todo montado? ¿cómo va a poder acceder la banda a la obra? cuéntales Paco de tu dilema pues somos bueno tiene una tiene dos directrices este lugar donde estamos como es una es una gestión que hacen los vecinos que es sorprendente como como uno cree que que sabe muchas cosas y cuando uno se topa con la comunidad la comunidad sabe sabe cómo resolver esas cosas a veces mucho mejor que uno este en realidad el coordinador de todo es un es un vecino que es este químico este ¿cómo se llama? ingeniero químico sin un conocimiento de gestión cultural ni nada él planteó un proyecto lo llevó a cabo nosotros lo apoyamos en ese proyecto y estas directrices del espacio donde estamos como es una casona grandísima pues todo es gratuito ¿no? entonces todos los eventos que se dan ahí no tienen costo los talleres también no tienen costo todo es cooperación voluntaria los vecinos mantenemos ese espacio con nuestro trabajo y con cooperación de lo que sea y pues hacer teatro ahí pues implica también no cobrar entonces lo que vamos a hacer es más bien hacer un preestreno por eso mencionaba que si efectivamente dentro del foro está puesta la escenografía el foro está tiene iluminación tiene audio tiene todo está armado el foro para poder presentar se han presentado un montón de funciones de teatro un montón de funciones de música ópera danza danza africana danza este danza folclórica danza contemporánea danza clásica entonces el foro tiene las condiciones para hacerlo pero no se puede cobrar ¿no? entonces vamos a hacer un preestreno ahí y después nos vamos a mudar a otro lugar para poder cobrar y poder llevar a cabo la temporada de la tempestad ¿por qué lo decidimos así? porque uno de los beneficios que tenemos al estar en en la casona del centro de bienestar social Xonaca pues es el espacio el espacio no nos lo cobran y podemos ensayar y experimentar subir bajar y hacer un montón de cosas ¿no? entonces esa es la ventaja que nos da poder hacer el montaje y después poder mudarnos a otro lugar para hacer la temporada pues básicamente esa es la respuesta que tenemos a la pregunta ¿no? y si un día ojalá ustedes quieren ir a darse la vuelta a conocer la comunidad el barrio y este proyecto con mucho gusto los recibimos y les damos el tour por todo lo que se ha hecho en esa casa que es si ustedes van de verdad no van a creer cómo los vecinos han trabajado para mantener ese lugar de verdad no lo van a creer es un lugar que tiene yo creo que ha venido ha venido gente desde Canadá ha estado con nosotros la embajadora de Canadá y dice que que este lugar no tiene precedente dentro de la ciudad y muy pocos dentro del país la gestión cómo se lleva es pues es así como digo yo todavía no no alcanzo a creer cómo es que gente que aparentemente no tiene nada que ver con la cultura pueda hacer cosas como las que se hacen en este lugar en el barrio así yo he aprendido un montón de cosas muchas 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 de personas de señoras que cocinan señoras amas de casa gente que no estudió ni la primaria pero que le echa muchas ganas y hace cosas increíbles por otra gente ¿no? Sí se rompe este sentido son diferentes formas de hacer ¿no? viene la colectividad en todo su esplendor me tocó ver los inicios de esta casona era un lote baldillo casi estaba abandonado la recorrida completamente y bueno para quien no sepa donde inicia la marcha tamalista ¿no? Es correcto es ahí pues ellos ya empezaron ahorita su curso de elaboración de calaveras y ahí están entonces ahí los tenemos y pues vamos a cerrar este año con ellos otra vez sí del día cero que comenzaron a estos últimos tiempos el avance es brutal ¿no? brutal y bueno lo estamos viendo con ustedes pues queda invitar a la banda que le diga cuándo hacer este preestreno y cómo acceder a a esta a esta casa en Xonaca Pues ahí este Daniel que les diga esa información él les sea bueno también fuje como productor mira el preestreno es el 21 nuestro preestreno es el si ya sabes que en el teatro nos toca hacer el que hace taquilla el que produce pero nuestro preestreno querido va y querida va a ser el el 21 de de julio ya pronto este ahí en el barrio Xonaca ahí no va a tener ningún costo ¿no? es una cooperación voluntaria para quien quiera ir a la obra realmente nosotros estamos haciendo esta función para el barrio este no podemos irnos de ese lugar sin sin darle esta función al barrio pero si alguien más no es del barrio y nos quiere acompañar son bienvenidos y bienvenidas y este y de ahí el 28 de julio ya nos mudamos a este teatro que está en el parque de las ninfas que se llama la casa del tercer artista y en la 23 poniente 1506 y ahí nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales ¿no? en el facebook este con sincronía teatral como Icaro Foro en el Cevis también nos vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales personales este y ahí vamos a estar haciendo mucho ruido como en este momento con ustedes y entonces cuando escuchen ese nombre quinto viaje La última tempestad pues vayan a vernos ¿no? porque esta cosa de hacer teatro resulta luego un poco compleja en un sentido cuando a veces la propuesta no es tan tan no sé cómo llamarlo ¿no? o sea a veces como que uno prefiere ir y divertirse y pasar un buen momento que estar en una en una en una hora o en una hora y media en donde te están taladrando los sentidos desde mil formas distintas y hablándote de cosas este sociales y todo este tipo de cosas y políticas y humanas y espirituales y luego nos cuesta mucho trabajo traer gente al público ¿no? al teatro entonces por eso es que agradecemos mucho esto y cuando escuchen eso o vean el cartel quinto viaje la última tempestad pues vayan a vernos ¿no? y ahí los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos va a empezar nuestra temporada y este a partir del día veintiocho de julio vamos a estar dando función todos los viernes y también tenemos una política ahí nosotros como compañía Icaro Foro y Icaro Casa Artística y Sincronía Teatral si alguien no tiene para pagar no pasa nada que nos avise que nos eche un mensaje por Whatsapp por este siempre están nuestros números por Facebook y no importa que no tengan para pagar pues ustedes lleguen al teatro y nosotros siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos creemos que el teatro no es para quien pueda pagarlo sino para todos y para todas ¿no? ¿cómo le hacemos a los teatreros y las teatreras? ¿quién sabe? pero nosotros pues ahí estamos quinto viaje la última tempestad va a estar en temporada todos los viernes a partir del veintiocho de julio y pues ahí nos vemos mucha mierda en redes bueno estamos como bueno en el centro de bienestar está como centro de bienestar social Shonaca en Facebook y ya las redes propias en Facebook igual estamos como sincronía teatral foro teatral Shonaca y me parece que en Instagram igual estamos como centro de bienestar social Shonaca y sincronía teatral y en el caso de Daniel pues él maneja todas sus redes ahorita no no ubico bien pero parece que sí tiene este Icaro Casa Artística ¿no? que es este ese es Instagram creo y tiene el personal Daniel H. Soto estás en Twitter y creo que también en Instagram ¿no? parece en Instagram y en Facebook también por ahí me encuentran y pues básicamente siempre estamos publicando todo lo que hacemos mañana el sábado es la obra del ropero Chonaquero es una historia muy poética esa la escribió Rafael Pérez de la Cruz un dramaturgo de Chonaca también que ahora mismo está en Corea con la beca de José Carlos Alonso Rafael Pérez de la Cruz escribió el ropero Chonaquero es correcto buenísimo pues bueno ahí está Daniel Paco Vidal otra forma de hacer teatro en la ciudad que siguen alimentando y siguen haciendo pues este menú bonito ¿no? y el público ahí tiene ahí tiene la opción de ir al teatro buenísimo gracias muchísimas gracias les agradecemos mucho por ahí los vemos en el teatro les vamos a dejar todas las cortesías que quieran a subterráneos las veces que quieran con los acompañantes que quieran ahí van a ser bien recibidos y no tienen que pagar nunca nada a subterráneos muchas gracias todo tu equipo Hugo es bienvenido muchísimas gracias muchas gracias